Tres son los niveles que podés alcanzar durante un sueño lúcido. Te recuerdo que el sueño lúcido es una experiencia que tenés en tu mente. No tiene nada que ver con salirte del cuerpo ni nada, aunque parezca eso, no es. Primer nivel es que te das cuenta que estás en un sueño y te despertás. El segundo nivel es que te das cuenta, permanecés, pero no podés controlar las situaciones, como si vivieras otra vida. El tercer nivel es el que se llama el orinonauta. Es decir, las personas que no solo saben que están en el sueño, sino que construyen todo un mundo, regulan, cambian las leyes físicas. Onda como Leonardo DiCaprio en la película El Origen que te la recomiendo. Estos niveles se llegan en el sueño REM, es decir, el movimiento rápido de ojos. Y hay técnicas, no es nada más que alguien nace con ese don, no. Hay técnicas, técnicas como preguntarse, como motivarse, pero obviamente tenés que darle tiempo y darte constancia para poder llegar a ese nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!